Comenzamos hablando de la posesión que se realizó anoche en el nuevo directorio de la CAINCO. Jorge Arias fue ratificado. Las bases principales de nuestro desafío del siglo XXI se resumieron en tres pilares. Digitalización, diversificación y educación. Proponemos una visión de futuro para seguir avanzando en el crecimiento económico y bienestar de nuestra gente. Insistimos que a través de la innovación se darán nuevas oportunidades y deseamos transmitir el espíritu emprendedor. Por eso vamos a lanzar la primera agencia de innovación de nuestro país a la que llamaremos Santa Cruz Innova. Queremos hacerlo en el marco de una gran alianza entre el sector público, el privado y académica en nuestro departamento. Queremos saludar con mucho respeto al nuevo directorio y como lo hicimos con la nueva directiva de CAO, nos colocamos a su disposición para seguir coordinando las tareas que potencien el desarrollo de Bolivia, el desarrollo de Santa Cruz y el bienestar de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!